Tomando el tema, déjame compartirte preocupación, Ruth, para los alumnos de la escuela primaria Miguel López de la Colonia 20 de Noviembre en Lerdo. La semana pasada les habíamos contado de la situación crítica que han enfrentado, donde hasta el momento se han contabilizado nueve robos. Han realizado cinco denuncias respecto a esta situación, más los actos vandálicos que comenzaron desde la pandemia. Esto los ha puesto en una situación complicada porque los alumnos ya no pueden tomar clases debido a la situación en la que se encuentra el plantel. Y la preocupación también de los padres de familia porque los robos ya se han registrado a plena luz del día y temen que pueda generarse alguna situación que ponga en riesgo la integridad. De ahí que esta mañana de jueves los alumnos, padres de familia e incluso el personal administrativo realizaron esta marcha pacífica que partió desde la avenida Coronado. Posteriormente siguió su rumbo hasta la explanada de la presidencia municipal de Lerdo con la intención de exigir a la autoridad rondines de vigilancia y poner un alto a los constantes robos que ha venido sufriendo el plantel educativo. De esta forma, los pequeños ahí mencionaron algunos exhortos a la autoridad que visiten la institución y donde lamentablemente hasta el momento esto no se ha dado y donde quienes sí visitan este plantel educativo solamente son los ladrones, pero para ser de las suyas. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto de esta situación complicada que se presenta. Es con el objetivo, el propósito de hacer patentes nuestras inquietudes respecto a los robos constantes que hemos tenido. El día de hoy los padres de familia junto con los alumnos están haciendo, pues alzando su voz para pedir, exigir. Anteriormente había un acuerdo con el municipio dando apoyo para tener un velador en la escuela, pero en el periodo de la presidenta María Luisa González Sachem se rompió este acuerdo y de manera inexplicable ya no apoyaron a la escuela sin haber ninguna justificación. Recuerden, ¿cuántas veces han sido víctimas de robo? Pues oficialmente tenemos cinco denuncias, pero durante 15 meses hemos sufrido este robo y yo creo que consideramos que han de ser más o menos como unos nueve robos. Pues complicado el panorama que viven las instituciones educativas, no solamente en Lerdo, sino en la comarca lagunera. Después de esta manifestación, un grupo de representantes del plantel educativo sostuvo un encuentro con las autoridades. Esperemos que haya resultados favorables. Sí, Rolando, bueno, importante mencionar que lo único que quieren es poner a que las autoridades les pongan atención para poder evitar que continúen estos robos, pero también es importante que vecinos cerca de este plantel se pongan en alerta y apoyen al resguardo del mismo. Si ven alguna situación sospechosa, alguna condición que se esté dando, que de inmediato llamen a las autoridades, porque luego también se quejan de que tardan en llegar al momento de que se hacen los reportes. Pero bueno, por aquí vemos ya que estos padres de familia y alumnos están hartos de que este plantel se ha vandalizado y sobre todo porque lo que hace es siempre retrasar el proceso de la educación que ellos llevan, porque luego de pronto pierden clases por el vandalismo que realizan en este plantel educativo. Rolando, te agradecemos mucho, estaremos muy pendientes y le estaremos dando seguimiento a esta información. Muy buena tarde y un saludo y provecho.